Los Ángeles, 3 de septiembre de 2016, por Ann Albers, Los Ángeles Mis queridos amigos, te queremos mucho. Aunque podría parecer de esta manera, a veces, la vida no es nunca tratando de hacerte daño. En realidad, la vida está tratando de amarte. Todos y cada experiencia en su vida tiene un propósito y valor, ya que en cada momento, la vida está tratando de guiar lo ves más cerca de la verdad del amor del Creador. Si usted está dispuesto a adoptar esta perspectiva usted comenzará a ver que lo que parece ser un reto hoy en día, puede llegar a ser una gran bendición de mañana, que los fracasos o manchas adheridas están allí porque el universo está trabajando entre bastidores para ayudar a usted, o que necesita tiempo para descansar, volver a evaluar, o cambiar de dirección, y que hoy en día un rechazo que puede estar obligando a adoptar un plan de Kinder y mañana más amoroso. Cuando la vida le da un reto, rechazo, o la decepción, en lugar de tirar las manos en el aire y pensar en lo peor, tratar en lugar de asumirla mejor. En estos casos imaginar, ya que es casi siempre cierto, que la divinidad está susurrando, tengo algo mejor para ti. Veo un camino más amable con sus sueños. Veo algo más auténtico en el corazón de lo que se piensa que quiere. Quiero darle una oportunidad de crecer en el amor propio, por lo que me permite quiero más. En efecto, queridos amigos, si usted está dispuesto a aceptar sus desafíos en el entendido de que no están tratando de hacerte daño, sino a amarte, se puede navegar a través de ellos con una grasa increíble en una realidad aún más feliz. Si usted puede abrazar a sus rechazos, se dará cuenta de que la vida sólo te estaba dirigiendo a lo largo de un camino más amable. Si usted puede abrazar a sus reveses y decepciones con una actitud de, vos requerido igual name igual y bon a dos enma mayor que nivel de volumen igual 40 mayor que bueno, no me gusta esto, pero confío en que haya una razón, vos requerido igual name igual Microsoft Sira Desktop mayor que nivel de volumen igual 100 mayor que entonces abrirse a una mayor posibilidad, la facilidad, la facilidad y gracia. Es posible que tenga que cambiar de dirección, frenar, o escuchar su orientación. En cada caso, se revela un camino más amoroso. Incluso en sus momentos más oscuros, el amor está tratando de revelarse. Cuando no se puede ver, hacerse dos preguntas sencillas. Vos requerido igual name igual y bon a dos enma mayor que nivel de volumen igual 40 mayor que... Estimado divino amor, ¿qué quieres de mí ahora? ¿Cuál es el mejor resultado posible puedo imaginar? Vos requerido igual name igual Microsoft Sira Desktop mayor que nivel de volumen igual 100 mayor que... Confiar en las respuestas que recibe, en el momento, para ese momento. Elija abrazar la aventura de amor. Al llevar el amor a una situación, el amor será revelado. El amor que vive en toda la creación está siempre tratando de guiarlo hacia una vida más amorosa. Incluso cuando pareces ser todo lo contrario. Dios te bendiga. Te queremos un montón. Los ángeles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.